Jorge Salón del Palacio, coordinador de diputados del PAN, habla acerca del presupuesto de egresos que dice debe de modificarse que presenta el gobierno del Estado. Presupuestos que se incrementan de manera mucho muy importante, por ejemplo el tema de turismo que tiene un incremento pues casi de un 300% en donde creemos que esto puede deberse más que nada al gasto que puede ocasionar los festejos del 450 aniversario. Pero sí nos parece también que en el tema social tendría que haber mucha claridad en cómo se va a gastar el dinero y que la verdad pues hay temas como el de la obra pública en donde la inversión pública en el Estado es muy inferior a la que se ha tenido en otros sexenios. En este sexenio la verdad la obra pública ha sido muy pobre. También hay una disminución en los recursos para el campo. Aquí hemos vivido pues una embestida diaria prácticamente de la aparente falta de apoyos para el campo y ahora para este año pues hay una disminución también de algún 70-80% respecto al presupuesto anterior. Y esto es lo que opina Santiago Gustavo Pedro Cortés del Partido del Trabajo sobre el presupuesto de egresos 2013. Yo digo que el Congreso está obligado a hacerle una cirugía mayor, reducir algunos incrementos, porque hay áreas del gobierno que tienen incrementos como la Secretaría General de Gobierno, 16 millones, la Secretaría de Finanzas, 43, otros organismos, 19, y así arrendamientos financieros, 27 millones de pesos. Se puede reasignar cuando menos unos 110 millones de pesos si hubiera voluntad de los diputados, porque facultades tienen, no sé si tengan la suficiente voluntad. Finalmente el presidente de la Comisión de Hacienda dice que está en manos de los diputados aprobar o no aprobar esta ley de egresos. Ahora estamos viendo la iniciativa de la ley de ingresos, que bueno, tiene un incremento no moderado. El año pasado el presupuesto que va casado con la ley de ingresos fue de 20 mil millones de pesos, ahora son 22 mil millones de pesos, que es un 7%, bueno, es la primera parte. Después de que hayamos dictaminado la ley de ingresos, pasaremos a definir el proyecto de egresos, conforme a la iniciativa que envió el titular del Poder Ejecutivo. Estamos en discusión, finalmente, las prioridades que marca el interés general es atención a los aspectos sociales y de infraestructura. Y así en los diferentes rubros que hablan los diputados se habrá a analizar al interior del Congreso local. En la lenta, Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.